Y vamos a bailarle Y vamos a bailar 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 Buenas noches, buenísimas noches a toda la raza por acá del Botrero, compadre, ya llegamos los pelones directamente por allá desde Guadalupe, Santo Ríos, Tepejillo, Oaxaca, hoy para estarle entregando toda la música a toda esta gente bonita que está con nosotros Y vamos a bailar 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 Jora, jora Por eso así le bailamos con los pelones, mi hija Y los van a robar Es que más Eso Y baila la chiquitita Rico, rico, rico Y vamos a seguirle bailando Porque la racita sigue zapateando Y vamos después con más de las chilenitas Otra copo bebe Para seguirle bailando Como dicen Y échale cien Y échale cien paisanos Estos son los récitos de los colones Jora, 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 jora Música Ahora, ahora, ahora Para toda la raza de la americana Eso ¿Y quién dijo frío? ¿Qué es eso? ¡Se va! ¡Se va! Muchas gracias, compadre A ellos que están por allá en los Estados Unidos, compadre Son los patrocinadores de los Rayos de Oaxaca Hicieron lo posible para que estuviéramos nosotros en esta noche, compadrito ¡Vámonos con temita! Para allá de los temitas que tenemos de las primeras producciones Para allá para las mujeres cabronas que les gusta tener de a dos, dice Busca tener de a dos, para no andar batallando ¡Y échale a Paisana! ¡Y agarrando para que compadre! ¡Vamos a los éxitos! Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós Lo que yo me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestido en sol celeste Este amor ha de ser mío Este amor ha de ser mío Y aunque vida me cueste Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleve y le entre La que le lleve y le entre La izquierda está mi lupita Y se llama La chilena triste Y acá es de las baraches, fija Suavecito Ahora compadre Sabur Reto Y saludcita de la buena Ustedes que pueden pistear no pares Y saludcita de la buena Gracias Ayala Paisano Eso 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 Y así le bailamos con los pelones Saburacito 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 Y así le bailamos con los pelones Y así le bailamos con los pelones ¡Rico, rico, rico! ¡Hola! Y seguimos apoteándole, vámonos con algo de la chilenita para seguirla bailando Y chingón y bonito arriba de la ciudad de Mixtecas Porque así lo bailamos con los pelones, dice Y se llama la chilena de los valientes ¡Semadella el paisano! ¡Semadella el paisano! ¡Semadella el paisano! ¡Ay, Dios! ¡Semadella el paisano! ¡Gracias por ver! Y así le bailan todas las mujeres guapas y solteras a esta noche ¡Rico, rico, rico! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!